Buenas tardes desde el País Vasco. Y yo desde Francia, ¿de dónde soy chicos? Hoy os he ido hace cinco años, así que estamos todas súper contentas y con ganas de ayudaros a todos. Y seguirnos en las redes sociales, porque debido al quinto aniversario estamos lanzando concursos y becas también, así que estar atentos. Y bueno, vamos a empezar ya a hablar un poquito sobre Australia. Lo primero de todo, para poder entrar a Australia necesitamos tener un visado. Los diferentes tipos de visados, los más fáciles de obtener serían el visado turista, el visado de estudiante, el visado work and holiday. Entonces, el visado turista, como ya lo dice el nombre, sería para poder ir a visitar el país, para conocer Australia. O en Australia, pues si estáis estudiando en Australia y queréis que algún familiar os vaya a visitar, pues también pueden solicitar el visado turista. Luego, también está el visado de estudiante. El visado de estudiante nos permite, bueno, es ideal a estudiar y a trabajar a Australia. Con este visado podemos trabajar 20 horas a la semana y 40 horas en los meses que estamos de vacaciones. Y bueno, pues eso, como os decía, sería el visado ideal si lo que queréis es ir a estudiar y a trabajar a Australia. ¿Qué más? Luego, con el visado de estudiante también, bueno, comentaros que es muy fácil también solicitar el visado de estudiante. El único requisito sería tener ya el curso contratado. Y luego también comentaros que para las parejas existe también la opción del visado de pareja. Con el visado de pareja, solo uno de los dos tiene la obligación de estudiar, digamos, y la otra pareja, la pareja, digamos, el acompañante, no tiene por qué estudiar. Si quisiera estudiar, tendría que estudiar solo, bueno, podría estudiar solo un máximo de, creo que son tres o cuatro meses, Berta, ahora me ha puesto el máximo de... Yo creo que son tres meses, ¿verdad? Tres meses, tres meses, sí. Tres meses, eso es, sí. Y nada, lo importante... Y nada, lo importante... Para que no se me olvide, creo que con el visado de turista se te ha pasado a decir también que podemos estudiar, ¿vale? Si hay gente que quiere ir solamente un mes y que no podéis ir más tiempo por la razón que sea o que no os interesa trabajar, pues en el periodo del visado de turista también podéis estudiar tres meses si lo deseáis, pero siempre teniendo en cuenta que es ilegal trabajar, ¿vale? O sea, que por eso ya a partir de que queremos estudiar tres meses y trabajar, pues pasaríamos al visado de estudiante, ¿vale? Eso es. Sí, gracias, Berta. Y comentaros también eso, que para el visado de pareja con el visado de estudiante es muy importante tener un documento oficial al menos que muestre que sois pareja. O sea, entonces es importante tener, pues por ejemplo, pues o un certificado de matrimonio, certificado de pareja de hecho, o un contrato de alquiler, o un certificado de... Un documento oficial que muestre que lleváis juntos más de un año, ¿vale, chicos? Y bueno, luego está el visado Work and Holiday con el visado... Sí, perdona, Berta, ¿ibas a decir algo? No, no, iba a decir solamente que aunque sean pareja de hecho, dan mucha importancia, o es más importante el hecho de que habíais estado viviendo juntos, ¿vale? No por el hecho de solamente ser pareja de hecho, si lleváis viviendo juntos seis meses, podríamos tener problemas con... Con que os aprueben el visado, habría que probarlo de más formas, o sea que es muy importante que podáis probar que lleváis viviendo juntos un año. Con eso ya nos aseguraríamos más de que os lo puedan aprobar, ¿vale? Eso es, sí, sería más sencillo. Y bueno, luego el siguiente visado que también sería de los más sencillos de conseguir es el Work and Holiday. Con este visado podemos estar en total durante un año en Australia y como nos dice el nombre también, pues nos permite trabajar y estudiar. Para poder solicitarlo, uno de los requisitos que tenemos que cumplir es tener completados algunos años de estudios superiores y tener un certificado de inglés. Y luego también comentaros que está previsto, bueno, también hay que tener entre 18 y 31 años, pero se prevé que este año amplíen el límite de edad a 35. De momento no está confirmado, pero bueno, está previsto. Y luego también comentaros que la diferencia de la Work and Holiday en comparación con el visado de estudiante y el visado turista es que hay plazas limitadas. El año pasado concedieron 600 visados y solo se puede solicitar una vez al año. En cambio, el visado de estudiante, por ejemplo, lo podéis solicitar en cualquier momento. Vale, en cambio la Work and Holiday... No hay límite de edad, chicos, ¿vale? Para el visado de estudiante no hay límite de edad alguno, con lo cual no os preocupéis los que a veces nos escribís que si tenéis más de 30 o más de 40 no pasa nada, ¿vale? No hay problema, eso es. Y luego la Work and Holiday y eso, solo se puede solicitar a partir del 1 de junio, pues hasta que se terminan ya las plazas. Vale. A ver, nos preguntaban por aquí, nos preguntaba Libardo, Berta, una pregunta, lo que estamos pensando con mi pareja es casarnos, seguirnos, pero no hemos vivido. El certificado de matrimonio a ellos le dan una validez como si hubierais estado viviendo juntos, con lo cual si os casáis, con eso ya tendríamos una prueba que justifica que sois pareja realmente y ya podríamos aplicar al visado de pareja, ¿vale? Sin problema. Y Eva María nos pregunta si soy divorciada y con un niño, ¿qué tengo que hacer? Para estas preguntas ya un poquito más, María, escríbenos un e-mail, ¿vale? Y te contamos mejor porque son situaciones un poco más complicadas y así te podemos asesorar más personalmente, ¿vale? Eso es, sí, porque para las familias ya viajar con niños menores de edad es un poco ya más complicado, hay que cumplir más requisitos y lo mejor es eso. Como te decía, Berta, que nos escribas. El visado de estudiante dura lo que duran tus cursos, ¿vale? O sea, lo mínimo que se puede hacer es tres meses y una vez, y luego si tú quieres estar hasta un año o dos, lo que sea, o sea, lo importante es hacer el plan de estudios antes de llegar. Si contratáis un curso de tres meses y luego allí queréis otro curso de tres, serían dos visados, ¿vale, chicos? Para que sea un visado, por ejemplo, un año, pues el plan de estudios hay que hacerlo antes, se mira el máximo de vacaciones que se pueden tener y ya con eso se aplicaría el visado y os lo darían por la duración total, ¿vale? Eso es, siempre desde el día que termina el curso, chicos, inmigración nos regala un mes extra, ¿vale? O sea, que si, por ejemplo, los estudios terminasen un 2 de enero, tendríais visado hasta el 2 de febrero y durante ese mes extra también se puede trabajar full time, ¿vale? Se puede trabajar jornada completa. Lo bueno del visado de estudiantes es eso, que los meses de estudio, trabajando dentro de la semana, pues nos da suficiente, pues para mantenernos, para el alojamiento, para la comida, pero, bueno, no, digamos, no para grandes lujos, pero en los meses de vacaciones, sí que como podemos trabajar ya jornada completa, pues podemos ganar mucho más dinero y ahorrar dinero. Nos preguntaba Julia también la diferencia entre la Work and Holiday y la de estudiante. No sé si alguien ha contestado, está intentando leer el chat rápidamente. Pues Julia, la principal diferencia es que con la de la Work and Holiday no tienes obligación estudiar, que si quieres puedes, un máximo de 4 meses y puedes viajar y hacer lo que quieras en ese tiempo. Con la de estudiante, tu obligación es ir a clase, ya que tienes un visado de estudiante, pero también puedes trabajar. Entonces, bueno, lo que pasa es que la Work and Holiday tiene un límite de plazas y no todo el mundo puede acceder a ella. Y si a ti lo que te interesa realmente es aprender el idioma o formarte en algo, como con la Work and Holiday tienes un límite de 4 meses, pues muchas veces no es el visado que te pueda interesar más, ¿vale? Si tú lo que quieres es hacer una formación, claro. Eso es. No, con turista no te regalan un mes. Si estudias, si vas con turista, son los 3 meses de turista, a no ser que luego renueves o que pidas más meses, ¿vale? Porque ya se entiende que estás de vacaciones, con lo cual no te regalan nada. Eso es un premio para los que estudian, digamos. Vale, a ver qué más preguntas. Sí, Alejandra, puedes elegir la fecha del comienzo. Bueno, no sé si te refieres a la Work and Holiday o al curso. Sí, Alejandra estaba preguntando cuándo habría que empezar a tramitar todo el programa de la Work and Holiday y no se puede empezar hasta el día... Hasta el día de julio. Vale, Oriol nos preguntaba, ¿cuarenta horas de vacaciones o limitadas en los meses de vacaciones? Entonces supongo que te referirías a las horas de trabajar. Puedes trabajar 20 horas semanales mientras estés estudiando y cuarenta horas o jornada completa en periodo de vacaciones, que eso es los periodos que tenemos entre curso y curso y el mes que nos dan al final, ¿vale? Sí, bueno, en sí son horas limitadas. En los meses de vacaciones, bueno, solemos decir formada completa, puedes trabajar las horas que quieras en los meses de vacaciones con el visado de estudiante. Y luego, Oriol nos pregunta también sobre el tema de la renovación del visado de estudiante. ¿Se puede renovar tanto desde Australia como desde fuera? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es el coste de las renovaciones. El primer visado, imaginaros que solicitáis el primer visado desde España, luego entráis a Australia, está el visado a punto de terminarse y queréis seguir en Australia. Podríais renovar el visado desde dentro de Australia volviendo a pagar los 550 dólares que vale el visado de estudiante. ¿Vale? Y si, por ejemplo, después de esta primera renovación desde dentro de Australia, quisierais volver a renovar visado, tendríais que tener en cuenta que se trataría, en el caso de renovar visado desde dentro de Australia, trataría de la segunda renovación desde dentro de Australia. Entonces, inmigración a partir de la segunda renovación desde dentro de Australia, independientemente del visado que vayas a pedir, nos cobra una tasa, aparte del coste del visado, nos cobran una tasa de 700 dólares. ¿Vale? Si en cambio salís del país y solicitáis el nuevo visado desde fuera de Australia, no os cobran nunca esos 700, solo os cobrarían el coste del visado. Pero tenéis que tener en cuenta eso, que a partir de la segunda renovación de estudiante desde dentro de Australia, nos cobran 700 dólares extra. Entonces, es interesante un poco, pues si tenéis intención de estar en Australia, pues alrededor de un año, nueve meses, pues en vez de coger un curso de solo tres meses, que tendréis solo visado para cuatro meses, y enseguida tendríais que volver a renovar visado, pues hacer un curso un poco más largo para tener un visado más largo. Vale, veía que la pregunta de Libardo ya la habíamos contestada, de la de Laura Pérez. En Rosema nos pregunta, una vez solicitado el visado de estudiante, ¿cuánto tiempo antes de empezar el curso puedes entrar en el país? El visado de estudiante lo podemos pedir hasta cuatro meses antes de que empiece el curso. ¿Vale? A partir de que tenemos el visado aprobado, podemos entrar en el país cuando queramos. ¿Qué ocurre? Nuestra recomendación es no llegar mucho tiempo antes, chicos, porque tenéis que tener en cuenta que en ese periodo se os considera como turistas. Hasta que no empieza vuestro curso no tenéis el derecho a trabajar, entonces si llegáis mucho tiempo antes y encontráis un trabajo, no podéis trabajar legalmente. Entonces, bueno, lo que suele hacer la mayoría de la gente es llegar una o dos semanas antes, os van a ir buscando casa o ir buscando trabajo tranquilamente y luego ya empezar el curso. Pero más tiempo tenéis que tener en cuenta eso, que vais a tener que pagar alojamiento y demás y sin poder trabajar. Y luego salir de él, pues cuando quieras, una vez hayas terminado tus cursos, te dan SMS gratis al final, pero si no lo quieres usar, no lo usas. O tú puedes salir del país siempre que quieras. Como si os ocurra algo personal y os tenéis que volver, nadie os obliga a quedaros en el país. ¿Qué más nos preguntaba Oriol? ¿40 horas de vacaciones? ¿Limitado en los meses? Esto ya lo habíamos contestado, ¿no? Y Alejandra nos pregunta cuánto cuesta gestionar todos los trámites. Los trámites son todos gratuitos, ¿vale? Auxilutu ofrece servicios, todos los servicios, digamos, son gratuitos. O saldría el curso cuesta lo mismo, gestionándolo directamente con la escuela o con los otros. ¿Vale? A nosotros al final, Auxilutu, digamos, vive de las comisiones que le da la escuela. Mira, creo que aquí se nos han repetido un poco las preguntas. Estaba viendo también de Miriam. ¿Cuál es el mejor mes para empezar una estancia en Australia? En verdad depende un poco de la ciudad, ¿vale? Según hay ciudades que son un poco más turísticas y entonces recomendamos más en la época del verano. Siempre es cierto que en cualquier ciudad, en la época ya cuando empieza el calor, pues obviamente puede haber más trabajo. Porque turismo hay siempre en todos sitios, más en verano. Pero en verdad en las ciudades más importantes podéis llegar en cualquier época del año, ¿vale? No tenéis que restringiros solo a la época de verano, sino más acorde a lo que os venga bien a vosotros por vuestra situación en España o en el país donde estéis. Que no habría problema, ¿vale? Laura Pérez, ¿para el visado cuánto dinero exigen tener en el banco? A ver, exigir como tal, no nos exigen nada, es un poco ambigua. A partir del 1 de julio han hecho... Sí, perdón, es verdad, cierto, Laura, depende de la nacionalidad. Para españoles, por ejemplo, y chilenos y mexicanos, ellos consideran que necesitamos tener unos 1.653 dólares por mes de visado en el banco ahorrado. Pues, ¿no? Un poco pensando en que si uno no trabaja pueda subsistir allí. ¿Qué ocurre? Que no es realmente algo obligatorio. Entonces, bueno, en el visado sí que es cierto que nos lo preguntan. Nos preguntan con cuánto dinero contamos. Pero tenemos personas que han puesto que tenían la mitad o que no ponen exactamente lo que ellos consideran y no han tenido problema con el visado, ¿vale? Pues, si no, lo pondrían como algo obligatorio. Pero, bueno, siempre hay que decir la verdad, ¿vale? Porque si nos preguntaran por algún caso a un comprobante bancario, tenéis que poder demostrarlo. Y, entonces, mejor decir la verdad que no poner mucho y luego ahí sí que tendríamos un problema, ¿vale? Eso es. Pero sí, realmente el tema del dinero no sería un requisito para los españoles, mexicanos, chilenos. No es un requisito realmente el tener los 1.653 por mes de visado. Hemos tenido muchos estudiantes que, por ejemplo, para 9 meses de visado, que es un poco la combinación que más realizan los estudiantes, si hacéis el cálculo tendrían que poner que tienen 1.653 por 9 meses, pues son casi unos 15.000 dólares. Hemos tenido estudiantes, la mayoría realmente ponen que tienen alrededor de 5.000 dólares o 4.000, que es bastante menos de lo que piden. Y no hay ningún problema. O sea, el visado suele ser aprobado siempre. Entonces, para los países que os comento, España, México, Chile, no hay un requisito, no hay una cantidad exacta que tengamos que tener en el banco. Para solicitar el visado del estudiante. Nos preguntaba Sofía también, y para la student visa, más o menos cuánto tiempo antes hay que empezar a mover todo. Me quería ir sobre julio, agosto, este verano. Pues si lo empiezas a mover ahora todo, Sofía, genial, porque así iríamos sin prisas. En verdad, el proceso no se tarda tampoco muchísimo. El proceso con la escuela puede ser una o dos semanas y luego el visado, como se aplica online, pueden tardarnos un día en dárnoslo como un mes. Entonces, nuestra idea es siempre que lo hagáis con un poquito más de tiempo, por si inmigración nos pide más cosas para vuestro visado o hay algún tipo de problema, pues que no estemos agobiados. O sea, que si quieres ir de para julio, como el visado se puede pedir hasta cuatro meses antes, pues ya podemos ir moviéndolo y así con calma vamos viendo todo. Vale, chicos, para el resto de preguntas nos podéis ir escribiendo también a hello.com y así os podemos asesorar más personalmente. Vamos a pasar un poquito a explicaros los cursos y así el resto de preguntas de visados que se os hayan quedado, pues nos escribís y os las contestamos tranquilamente. Vale, pues chicos, los cursos que tenemos principalmente son los cursos de inglés, los BTO TAFE o las universidades. Entonces, bueno, dentro de los cursos de inglés tenéis varios tipos. El más común es hacer el inglés general, que al fin y al cabo es un poco ver el inglés en sus cuatro partes. Tienen niveles desde el más principiante hasta avanzado. Entonces, bueno, podéis hacer un curso, es el que más recomendamos para ir subiendo de nivel y, bueno, aunque tengáis un nivel intermedio, pero uno siempre puede mejorar. Y entonces, si, por ejemplo, hicierais dos cursos de tres meses, siempre podéis, siempre que estéis en un curso de general inglés, nos vais a quedar estancados en el nivel en el que entráis. Si a mitad de ese curso vosotros subís de nivel, os van cambiando, ¿vale? Entonces, bueno, es una forma de ir aprendiendo muy bien y, sobre todo, subir el nivel. Estos cursos siempre son intensivos, de unas 20 horas a la semana y algunas escuelas que son 23 o 25. Y no podéis hacer de menos, ¿vale? Porque no serían aptos para avisados de estudiantes. Los cursos de inglés general que podáis encontrar, de que llaman part-time, que son de 15 horas normalmente, solo serían aptos para avisados de turista o work and holiday. Para el visado de estudiantes sí que es obligatorio hacer esas 20 horas semanales, que son de lunes a jueves o de lunes a viernes, dependiendo de la escuela. ¿Vale? Luego tenéis también cursos más típicos, pues el Cambridge o el IELTS, ya para gente que quiera hacerse un examen y volverse con un título, o que ya tenga un nivel muy avanzado y, pues, quiera directamente hacer un curso de estos, pues, tenéis el Cambridge y el IELTS. Las principales diferencias entre estos dos cursos es el, el IELTS es el, digamos, el examen que se lleva más en Australia, le dan un poquito más de importancia y caduca los dos años de haberlo hecho. El Cambridge, sin embargo, no caduca, lo que pasa es que a veces en Australia ellos consideran que si tú has hecho un examen y durante, imagínate, tres años no habéis hablado de inglés, pues, obviamente, vuestro nivel no va a ser el mismo. Pues, aunque tengáis, por ejemplo, un Cambridge de hace tres años, en Australia muchas veces ya no le dan validez si tiene más de dos años vuestro examen, ¿vale? Entonces, bueno, en Europa sí que se lleva más, pedimos más el Cambridge, pero, bueno, el IELTS también está reconocido mundialmente, ¿vale? El Cambridge tiene fechas concretas, entonces, no siempre nos podemos acoplar a vuestras necesidades, bueno, nosotros no, las escuelas. Los cursos empezarían en enero, en junio, septiembre y diciembre, ¿vale? Entonces, si vuestra idea es llegar en cualquier otra época del año o por la razón que sea no podéis empezar en esas fechas, pues, una idea muy buena es hacer el IELTS. A eso te referías a los cursos Cambridge, las fechas de inicio, ¿verdad? Sí, bueno, en enero, marzo, junio y septiembre. Que he dicho yo, me he liado yo, ¿no? He dicho diciembre a un momento, perdonad, chicos, la hora tiene raza. Nos pregunta Emma también, a ver si, cuando se realizan las vacaciones entre los cursos de inglés, para poder realizar, por ejemplo, dos meses de vacaciones, es necesario realizar seis meses de curso. Entonces, si realizáis, por ejemplo, la combinación que hacen la mayoría de los estudiantes es tres meses de general English, pues, para llegar al país, coger un poquito de soltura con el idioma y no empezar ya directamente a hacer los cursos preparativos, como decía Berta, que preparan para aprobar el examen. Entonces, la mayoría lo que hacen es hacer primero un general English, luego dos meses de vacaciones y luego empezar tres meses de nuevo de Cambridge o de IELTS, ¿vale? Entonces, sería dos meses de vacaciones entre curso y curso, más el mes extra al final del visado que nos da integración. Era solo ese apunte. Luego, chicos, también tenéis otros cursos de inglés de preparación, pues, para la universidad o de ya más relacionado con el business. Pero, bueno, esos ya son cursos más específicos. También hay un curso de inglés preparatorio, pues, para poder enseñarlo inglés, ¿no?, para ser profesor. Pero, bueno, los cursos más típicos serían inglés general Cambridge y IELTS y luego los que, si alguien está interesado en otro tipo de cursos más específicos, pues, eso, nos podéis escribir y os informamos ya de todos, porque no todas las escuelas los ofertan, ¿vale? Luego tenéis los cursos VET o TAFE. Los cursos VET son cursos vocacionales, que es un poco lo que podríamos comparar a una FP en España, pero no son exactamente, ¿vale? Porque, o sea, los cursos VET empiezan desde cinco meses normalmente hasta puede ser un año, un año y medio. Pues, bueno, la FP en España son dos años y está un poco estructurada de otra forma. Es una cosita, Berta, ¿eh? Sí, dime. Pues, nos comentaba también, decías eso, la mayoría, como decía, la mayoría de los cursos VET, como dice Berta, duran, pues, más de cinco meses, seis, como mínimo. Entonces, nos preguntaba Pedro a ver si los cursos VET se pueden realizar con el visado Work and Holiday. Como os comentábamos antes, con el visado Work and Holiday, bueno, no sé si lo he comentado antes, el máximo tiempo que podéis estudiar son cuatro meses. Por lo tanto, si el curso VET durase, que la mayoría duran más de cuatro meses, pues, no podríais realizarlo, ¿vale? Con la Work and Holiday. Para eso tendréis que solicitar un visado de estudiante. Perdona, Berta, ¿eh? Nada, nada, sí, sí, ¿no? Interrúmpeme, interrúmpeme. Entonces, bueno, los cursos VET los tenéis de todo tipo, de turismo, deportes, marketing, business, fotografía, o sea, hay de muchas cosas, ¿vale? Lo que pasa es que luego hay categorías en las escuelas. Entonces, tenemos muchas escuelas VET que son más económicas y que, entonces, ofrecen muchos cursos, pero más básicos. Y ya si os queréis ir a algo más específico, con un poquito más de nivel, pues, también existen escuelas VET de calidad o ya nos iríamos a las TEF. En los cursos TEF normalmente ya, si los duran mínimo, mínimo son seis meses, Laura, ¿no? Un TEF ya sí que de menos de seis meses. Sí, pero, no, sí, yo creo que sí, los mínimos suelen ser seis meses. Y luego en escuelas ya, pues, las usan más los australianos, por así decirlo, para formarse, con lo cual aquí ya podríais incluso estar estudiando con australianos. Y en muchas escuelas VET, pues, solo a lo mejor tenemos extranjeros, ¿no? Porque hay algunas que tienen menos calidad y los australianos, pues, no se van a ellas. Entonces, también depende un poco de vuestra economía o de lo que estéis viendo unas hacia otras, ¿vale? Porque es cierto que los precios, pues, también varían bastante entre unas y otras escuelas. Entonces, por ejemplo, cursos más específicos que ya está diciendo como fotografía o cosas relacionadas con sanidad o veterinaria o cosas de ese tipo. Ya nos estaríamos yendo más a cursos TEF, ¿vale? Que, entonces, bueno, sabéis que la calidad que vais a obtener es buena, es alta, pero, bueno, no siempre todo el mundo se puede permitir un curso TEF. Porque no nos olvidemos que estamos en Australia y la enseñanza es privada, no como en España. Bueno, también hay privada, ¿no? Pero no toda. Y, bueno, tiene otros precios. Pero para esto, chicos, lo mejor es que también os escribáis y os vayamos diciendo, ¿vale? Porque cada ciudad tiene unas escuelas distintas, entonces, es muy complicado daros precios. Primero, porque son las escuelas las que lo ponen y cada una pone sus precios. Al ser escuelas privadas, no por el hecho de hacer, por ejemplo, un diploma en business, va a ser siempre el mismo precio. ¿Vale? Entonces, lo mejor es que nos escribáis y que nos digáis también, pues, en qué ciudad queréis, qué tipo de curso estáis buscando. Y así ya os podemos ir aconsejando mejor comentaros que para hacer un curso VET o un curso TEF y si es un curso de calidad, sobre todo, es importante contar ya con un nivel de inglés intermedio alto. ¿Vale? Porque, claro, si tienes un nivel de inglés básico, pues, lo más seguro no vas a poder acceder a esos cursos. Tienes que tener un nivel de inglés intermedio alto, digamos. Sí, sí, gracias, Laura. Nos preguntaba Emma, en los cursos, ¿cuándo suelen tener los puentes o vacaciones? Esto es también muy relativo, depende mucho de la escuela y del curso. ¿Vale? Hay muchos cursos que empiezan, tienen convocatoria todos los meses, con lo cual, las vacaciones, pues, si, por ejemplo, el curso dura 20 semanas y la escuela ha decidido que vaya a haber vacaciones entre medias, pues, todo dependerá de cuándo hayas empezado tú el curso. Es realmente muy relativo, ¿verdad, Laura? Sí, sí, depende. Como os decía antes, así como en los cursos de inglés se hacen los meses de vacaciones entre curso y curso, después de cada tres meses, en los cursos VET y TAFE, las escuelas, claro, tienen ya unas fechas de, algunas empiezan, los cursos VET y TAFE de calidad tienen unas fechas de inicio concretas. Entonces, también ya tienen sus vacaciones establecidas. Entonces, ahí ya es, según el curso, pues, podríamos ya deciros cuándo tendríais las vacaciones. Luego, Cristian, por aquí nos pregunta... Sí, perdona, ¿eh? No, iba a decir solamente una cosa. Luego, además, tenéis las vacaciones y hacéis varios cursos, pues, luego tenéis las vacaciones siempre que podamos tener máximo de ocho semanas entre curso y curso, ¿vale? Esas vacaciones tampoco son obligatorias. Si, por la razón que sea, vosotros queréis tener solo cuatro semanas de vacaciones, pues, oye, que no hay ningún problema, ¿vale? Lo único que normalmente todo el mundo quiere estar al máximo tiempo posible y suelen querer esas ocho semanas. Pero luego hay que ver también las fechas de comienzo de curso, ¿vale? Hay veces, pues, que no se pueden ocho porque si no nos pasamos y tienen que ser un poquito menos. Eso. Vale, y si decías... Por aquí Eva nos pregunta a ver si hay cursos online. Para los estudiantes internacionales no hay cursos online, ¿vale? Los cursos que ofrecen las escuelas de Australia para estudiantes internacionales son cursos presenciales y full time. No hay cursos online con los que... No existen cursos online con los que pueda solicitar un visado de estudiantes. Son cursos presenciales. Y nos preguntaba Cristian, de los cursos generales de inglés, si quiero ir a estudiar un año para prepararme el IELS, ¿puedo pagar seis meses antes de irme y los otros seis estando en Australia? La mayoría de escuelas nos permiten el pago a plazos a partir de tres meses de curso. Es decir, que si vais a estudiar seis meses, nueve, doce, los que sean, podéis pagar los tres primeros meses para que nos concedan el visado de estudiante y el resto de meses ya una vez desde Australia. El plan de pago sería según la cantidad de meses que vayáis a contratar y un poco también dependiendo de la escuela, ¿vale? Eso ya habría que verlo más personalizado, pero prácticamente todas contratando más de tres meses si nos permiten el pago a plazos. Yo siempre comento que, claro, depende al final también de la economía de cada uno y de la situación de cada uno. Yo siempre recomiendo, si al menos tienes ya todo el dinero para pagar los cursos, lo ideal es pagarlo previamente y así ya una vez llegas a Australia, pues todo lo que ganes a la hora de empezar a trabajar será para ti y no para pagar los cursos. De todas formas, pues como os decía, también depende de la situación de cada uno y bueno, lo bueno es eso. Está bien llegar sin lastres, chicos, está bien llegar sin lastres y como dice Laura, ya estar más relajados y lo que ganéis allí para vosotros. Pues bueno, pero que luego también es una decisión personal y según lo que puedan permitirse cada uno. Eso es. Pero la opción está ahí, si la mayoría de las escuelas ofrecen realizar, permiten realizar el pago fraccionado. En las escuelas EMA, sí, sí que también suelen ofrecer, la mayoría de las escuelas ofrecen residencias de estudiantes. Lo que pasa es que es verdad que, a ver, está muy bien para llegar a Australia y nada más llegar, tener ya una residencia o algo, pero es verdad que siempre sale un poquitito más caro contratar una agencia, o sea, perdona, una residencia a través de una escuela que coger algo por tu cuenta. Al final, lo que hacen la mayoría de los estudiantes es coger un hostel o un Airbnb, por ejemplo, para la primera semana y ya una vez en Australia, la verdad que el tema del alojamiento allá va bastante al día. No suele ser complicado encontrar una habitación. Entonces ya, una vez estás allá, ya ir buscando habitación. Pero vamos, que sí, sí que ofrecen servicio de alojamiento, bueno, de residencias o de estancias con familias australianas, sí que lo ofrecen las escuelas. Y bueno, vamos a seguir para adelante, ¿no, Berta? Vamos a seguir. Aquí tenéis como, mira, esto es un poco la comparativa para que veáis lo grande que es Australia. Como podéis ver, es casi igual de grande como Europa, es enorme y lo cierto es que, claro, las distancias lo que tienes es eso, que son muy largas, es muy grande Australia, entonces las distancias de un lugar a otro son muy largas. Entonces es importante decidir un poquito dónde quieres estudiar, en qué ciudad, porque luego el Berta, digamos, pues no es tan sencillo, bueno, es sencillo, pero que está lejos, está... Es muy grande. Entonces, vamos a empezar ahora a hablar un poquito de las ciudades. A ver... Aquí tenéis un poco el mapa por estados. Y bueno, vamos a empezar a hablar, por ejemplo, por Brisbane, que está en el estado de Queensland. Brisbane es una ciudad que, bueno, es una ciudad pero relativamente no es igual de grande que, por ejemplo, no es una gran ciudad como Sydney o Melbourne, es una ciudad un poquito más chiquitina, hace muy buen clima durante todo el año, el verano es súper caluroso y el invierno también hace un clima muy suave y bastante calor. A las noches en invierno sí que se nota que la temperatura baja un poquito, pero durante el día hace muy buen tiempo. Y luego el tema de... Sobre todo el tema del trabajo, la verdad que en Brisbane está bastante bien. Es una ciudad que está creciendo poco a poco y la verdad que los estudiantes que viajan a Brisbane no suelen tener problema a la hora de encontrar trabajo, hay bastante trabajo. Y luego también es una zona, comentaros también que es una zona bastante... Es un buen punto de salida para hacer viajes durante el fin de semana. Lo que suele echar un poquito para atrás a los estudiantes de Brisbane es que no tiene playa, está a una hora de la costa. Pero lo cierto es también que cuando estás estudiando un curso de inglés, claro, entre que estás ya a clases por las mañanas y a las tardes trabajas, tampoco tenemos tanto tiempo como para ir a la playa todos los días. Entonces lo bueno es eso, que haces súper buen tiempo, hay mucho curro y luego está una horita de la costa. O sea que el fin de semana o cuando tenéis tiempo libre, está cerca. Está cerca de la costa, está cerca de Sanchenkos, de Olkos, está a una horita. Entonces la verdad que es una ciudad que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Algún apunte, Berta? Lo que has dicho en Brisbane, ¿tú también? No, no, la verdad es que es más o menos lo que has dicho. Es una ciudad que está en pleno crecimiento y la verdad es que trabajo no falta, que es eso. La gente cuando piensa en Australia suele pensar mucho en playa a playa y por eso Brisbane la eligen menos gente, pero al final está muy bien. Los inviernos son muy suaves y está muy cerca para visitar cosas. En el norte tenéis aquí Sunshine Coast, más arriba tenéis la barrera de coral. O sea que tiene más cositas que si estás, por ejemplo, en Melbourne, pues ya tienes más trecho para llegar. Entonces, bueno, yo estuve muy contenta en Brisbane, la verdad que sí. Y luego pues tenéis eso, la playita en Sunshine Coast o ya más abajo, pues aquí tenéis Gold Coast. Gold Coast. Voy a cambiar que... Aquí estaría entonces debajo de Brisbane está Gold Coast. En Gold Coast, bueno, es una ciudad digamos muy turística, tiene playa. Lo que pasa con Gold Coast es que es uno de los destinos más elegidos por los estudiantes y entonces, claro, se está llenando poco a poco y el tema del trabajo, dependiendo de la época en el que vayas, puede estar un poquitito más complicado. Lo ideal, si tu intención es ir a Gold Coast, lo ideal es llegar en agosto o septiembre, que es cuando las empresas pues empiezan ya a buscar personal para cuando llega la temporada alta. Si llegas en invierno a Gold Coast, pues es mejor llegar con ahorros porque al final puede costar un poquito encontrar trabajo. Al final es una ciudad súper turística. Y luego el trabajo sobre todo, así como pues en Brisbane, Sydney, las ofertas de trabajo pueden variar un poco más, en Gold Coast sobre todo el trabajo es en hostelería. El clima pues es muy parecido que es prácticamente igual que en Brisbane, mucho calor durante todo el año, el invierno refresca un poquito, pero vamos, hay muy buen clima. Cierto, me dices, sí, hija, es que el flequillo se me cae. A ver qué fecha es la más recomendable para llegar a Brisbane. A Brisbane, a Brisbane, yo siempre recomiendo. La época de verano al final siempre va a tener un poco más de vidilla, obviamente, como en cualquier país, en cualquier ciudad, porque el buen tiempo pues llama a todo el mundo, pero Brisbane apenas tiene invierno y las estaciones es como, por así decirlo, como que hay dos, ¿no? O sea, invierno, verano, verano más suave y ya un poquito de invierno. Entonces, yo os diría, chicos, que en la época que más os venga mejor llegar, que no estéis pensando... A Brisbane, sí. A ciudades como Brisbane, Sydney, Melbourne, en las que hay trabajo durante todo el año, realmente no importa cuándo llegar, pues en septiembre es justo cuando más trabajo y es más fácil, digamos, pero en las ciudades grandes hay trabajo durante todo el año. En cambio, por ejemplo, en Gold Coast o en Byron Bay... Nos preguntaba Iván que es mejor, Brisbane o Byron Bay. Sí, eso es. La diferencia, claro, Byron Bay tiene playa, Brisbane no, pero ¿qué pasa? Que Byron Bay es una ciudad, o sea, es un pueblo muy, muy, muy chiquitito y el tema del trabajo allá es complicado. Allá lo ideal también sería llegar en septiembre, octubre, pero claro, es un pueblito muy chiquitín. Entonces, para ir a lo seguro, sobre todo en cuanto a trabajo, sería mejor Brisbane, Iván, en cuanto al tema trabajo. Bueno, seguimos con las ciudades. Luego está, digamos, está Sydney. Sydney es una ciudad enorme, el clima también es bueno durante todo el año, pero es un poco más fresco que en Brisbane o en Gold Coast. Trabajo no falta, en Sydney, quien no trabaja es porque no quiere, o sea, ofertas hay, es una ciudad enorme. ¿Y qué más? La época, la mejor época del año también, pues como os decía, sería un poco como Brisbane, realmente no importa, porque hay trabajo durante todo el año, hay playa, luego también hay un par de, hay zonas como, o están en la zona de Bondi y de Manly, que están, pues, en la playa, justo en la playa. Entonces, si vives, por ejemplo, en Manly, sí que está un poquitito más alejado de la ciudad, está como a media hora en ferry, y la mayoría de los estudiantes que estudian en Manly, hacen su vida allá, o sea, viven, trabajan y estudian en Manly. La verdad que, digamos, es un poco, la gente un poco también lo compara con Byron Bay, pero lo bueno de Manly es, pues, que todavía no está, digamos, al final Byron Bay está muy de moda, y hay más gente, más españoles, en cambio Manly, pues, poco a poco los estudiantes lo están descubriendo, y están empezando a ir allá, y la verdad que es una zona muy bonita, y está muy bien. Luego, la zona de Bondi está más cerca de la city, y también hay playa, hay un ambiente súper internacional, y la verdad que está muy guay, Bondi también, está muy bien. Vale, bueno, pues luego, bueno, aparte de la otra ciudad, la gran ciudad, como Sydney, la otra sería Melbourne, lo que tiene Melbourne es una ciudad que a mí también personalmente me gusta mucho, súper cultural, muchas cosas que hacer en Sydney también, pero Melbourne, digamos, es la ciudad de la cultura por excelencia. Lo que le falla a Melbourne, dependiendo de los intereses de cada uno, es el tiempo, el clima. Pero que haya gente que le gusta mucho, ¿eh? Hay gente que dice, que le encanta eso que sea tan cambiante, y que nunca sepas lo que va a ocurrir, o sea que... Yo los estudiantes que tengo en Melbourne, que ya son muchos, la verdad es que están súper contentos, y el clima pues no es ningún handicap, pero claro, lo que tiene es eso, como decía Berta, eso que el clima es muy cambiante, le llaman la ciudad de las cuatro estaciones, y es un poco pues eso, que sales de casa y puede hacer un calor de la leche, luego de repente empieza a llover, empieza a hacer un frío del copón, y de repente te empiezas a asar de nuevo, y hace muchísimo calor. La ciudad, el clima es un poco loco, pero luego es una ciudad pues eso, que tiene mucho música en vivo, arte, cultura, súper cosmopolita, es una ciudad que está muy bien. Sí, está muy dedicada al arte, al café, tiene grafitis por la calle, es como muy bohemia, ¿no? Hay gente de Barcelona, yo no soy de Barcelona, pero hay gente que dice que le recuerda un poquito a Barcelona. La han nominado mejor, una de las mejores ciudades del mundo para vivir en los últimos años, ¿vale? O sea, que vivir se tiene que vivir bien, al que no le importe tanto el calor, pues Maluron es una muy buena opción, ¿vale? Eso es. Ah, y se me olvidaba también lo que se me ha comentado. Sí, se me ha olvidado comentar sobre Sydney, el tema de los alquileres. El tema de los alquileres, en comparación con otras ciudades, en Sydney sube de precio, ¿vale? Lo que es, por ejemplo, en Brisbane, Gold Coast o Melbourne, una habitación individual os puede costar, pues, unos 180, 200, 220 dólares a la semana. En cambio, en Sydney, por ese precio, tenéis una habitación compartida. Entonces, tenéis que tener en cuenta eso, que el tema, sobre todo el coste de los alquileres, sube en comparación con las demás ciudades. Luego, también es verdad que el sueldo también, pues, es más alto, va en concordancia, pero, bueno, tener en cuenta eso, que el precio de los alquileres es más alto que en las demás ciudades y, en general, el coste de vida también. Pero, bueno, como os decía, luego también los sueldos son más altos. Y luego tendríamos también aquí, en la costa oeste, está Perth. Perth es una ciudad, la verdad que es la menos elegida por los estudiantes. Yo creo que es porque está un poco lejos de las demás ciudades principales, pero es una ciudad que está creciendo también mucho en los últimos años. Es una ciudad bastante tranquila, bastante familiar, no hay muchos españoles y hay oferta de trabajo, hay bastante empleo. Y luego también lo bueno que tiene es que hay muchas playas alrededor, súper bonitas y muchos sitios que visitar en Perth. La gente que quiere una vida más tranquilita, si estáis buscando mucha fiesta o mucha cosa, pues Perth no sería, ¿vale? Pero tiene muchos sitios que visitar, mucha naturaleza, de las playas más bonitas dicen que están por ahí. Y es un sitio así tranquilito que, bueno, que según lo que busquéis, como decimos, todo es relativo, ¿vale? No es que haya ciudades mejores ni peores, todo es lo que uno pueda buscar o lo que no le apetezca. Si os apetece una ciudad pequeña, pues obviamente Sidney no es vuestra ciudad y a la inversa, ¿vale? O sea, que no penséis en también lo que siempre haga la gente o lo que se diga, sino pensar en vuestras prioridades y lo que más os apetecería a vosotros. Exacto, sí. Depende sobre todo de los gustos de cada uno. Y el tiempo en Perth, Álvaro, pues también es bastante, es muy mediterráneo, hace buen tiempo durante todo el año. En invierno baja un poquito la temperatura, pero hace buen tiempo. Digamos que la ciudad más fría sería Melbourne, que en invierno se nota, pueden hacer, los inviernos pueden ser fríos. En Perth, en Perth, digamos que la temperatura media en verano es de unos 25 grados y en invierno de 12, ¿vale? Eso siempre hablando de temperatura media. Eso es, eso es. Vale, pues, bueno, luego chicos tenéis también otras ciudades como Adelaide, como Darwin, pero bueno, la verdad es que hay menos oferta de escuela. También tenéis Canberra por ahí. Hay menos oferta de escuela porque al final al elegirle a menos gente, las escuelas se van donde van los estudiantes. Si no, obviamente no tienen negocio, ¿no? Entonces, bueno, si queréis esas ciudades también tenemos información que os podemos dar, pero que sepáis que la opción y las escuelas que haya, la elección va a ser mucho más reducida. ¿Vale? Pero también, también son opciones que podéis barajar si así lo deseáis. Igual nos preguntan por aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, nuestra oficina es el mundo, como dice María. Ah, sí, nuestra oficina es el mundo, sí. Somos internacionales y ahora online, online podemos hacerlo todo. Vale, pues si os parece, chicos, pasamos a... Si os han quedado dudas sobre las ciudades, os volvemos a decir lo mismo. Nos escribís también un email y os podemos mandar más información. Tenemos mucha información que van a daros de las ciudades si tenéis dudas o podemos hacer Skype con vosotros y os ayudamos a decidir. Vamos a hablar un poquito más de los costes, lo que es el alojamiento, comida, teléfono, transporte y un poco lo que os cuesta el avión. Entonces, bueno, más o menos nosotros, para que os hagáis una idea, el dinero con el que tenéis que contar, sobre todo para poder ir a Australia, es el dinero de los cursos que vais a realizar. Como decíamos antes, hay opción de pago a plazos, pero es mejor que tengáis la mayor parte ahorrado para luego no estar preocupados allí. El visado de estudiante que son 550 dólares y el billete de avión que desde España suele oscilar entre los 600-800 la ida y los 1.200 euros ida y vuelta. Muchas personas, no es obligatorio tener billete de ida y vuelta, podéis tener solo de ida. Y sobre todo si luego estáis pensando a lo mejor en viajar, que vayáis por Asia o por Nueva Zelanda, pues mucha gente solo se coge billete de ida para dejarse un poco libre si quiere renovar o luego quiere viajar. Luego, una vez que estéis allí, pues tenéis eso, el coste de la habitación, que más o menos individual ronda entre los 180-200 dólares a la semana. Esto siempre es una aproximación. Hay ciudades que os las podéis encontrar un poco más baratas, según la época o según cómo busquéis o lo exigente que seáis. Y la compartida ya puede estar entre 130 y 150. Como os comentaba antes Laura, en Sydney son más elevadas. Entonces, la individual ronda entre los 220-270 la semana y la compartida entre unos 160-220. Entonces, como veis, hay un poquito de diferencia, pero que si vuestra ciudad es Sydney, al igual que decíamos que en Gold Coast, aunque haya menos trabajo, pues si queréis ir, pues adelante. En Sydney igual, ¿vale? Tenemos muchos estudiantes ahí y al final, pues a lo mejor se quitan de alguna cervecita para pagar el alojamiento, pero bueno, que hay trabajo. Vale, luego tenéis también el gasto de comida. Pues la verdad, chicos, que eso es bastante relativo, porque pues no depende mucho si coméis y coméis mucha carne, mucha verdura, o es que os compráis mucha cerveza para beber en casa, pero bueno, digamos que de media solemos decir entre unos 80-100 dólares a la semana. En Australia también tenéis muchos mercados, muchos sitios donde ir a lo mejor a comprar fruta y verdura, o al final del día la carne la ponen a mitad de precios y va a caducar. Entonces, bueno, lo que recomendamos también es irse buscando un poco los truquillos que ellos mismos ofrecen para ir abaratando en eso y que se os haga menos costosa la vida allí, pues para poderlo emplear el dinero que ganáis en otras cosas, ¿vale? Entonces hay que, en vez de ir a comprar hacia lo que ya está, como a lo mejor hacemos en España, pues un día te vas al mercado, otro día pues te vas a última hora al supermercado y así se puede ir ahorrando. Luego, pues el móvil. El móvil, más o menos los estudiantes ya gastan unos 30 dólares, 35 al mes, según la compañía que elijáis, aunque normalmente casi todo el mundo elige Optus, pero bueno, hay más compañías y las ofertas que tengan en ese momento. Pero bueno, por 30-35 dólares podéis tener internet y luego llamadas y mensajes en toda Australia, con lo cual está bastante bien. Si lo comparamos yo creo con España, ¿no? Que 30 dólares al final, chicos, son 25 euros, pero tenéis también como un giga y medio de internet. ¿Qué más? El transporte. Pues el transporte, digamos, que puede ser unos 35 a la semana. También va a variar según la ciudad y según la zona donde viváis, porque depende... Si, por ejemplo, vivís más en el centro y os movéis solo en el centro, os va a costar menos que si estáis más alejados. Y luego también si os movéis mucho andando o en bici, pues ahí también podéis abaratar costes. Ahí el sistema de bicis funciona muy bien, tanto compraros una que os la podéis comprar de segunda mano, nueva, como alquilarlas de la ciudad y es una forma también de hacer deporte, que los australianos son muy deportistas y de conocer la city de otra forma. ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos hablado, a ver, del teléfono, la comida, alojamiento... No sé, a ver qué preguntas tenemos por aquí. Nos preguntaba Iván a ver si se puede ir a Nueva Zelanda con el visado de Australia. Para poder ir a Nueva Zelanda tendríais que solicitar otro visado, ¿vale? Porque se trata, al final es otro país. Para más información sobre Nueva Zelanda, os podéis poner en contacto con KiwiYouTube, ¿vale? La hermana de AuxiYouTube. Por aquí, a ver si nos... A lo mejor podemos facilitar el correo electrónico. Eso es, mira, aquí la ha puesto Paula. Podéis escribir a hello.kiwiYouTube.com y así os pueden dar más información. Nos preguntaba Marina, que ya había dicho que la he preguntado dos veces, no sé si es que no la hemos contestado, si hay bancos europeos o solo australianos. Yo la verdad es que no recuerdo haber visto ningún europeo, pero no sé muy bien por qué lo preguntas, Marina, si es por el hecho de poder pagar con tu tarjeta. Puedes pagar con tu tarjeta española perfectamente allí, pero las cuentas del banco con visado de estudiante os salen gratuitas, ¿vale? Entonces, lo suyo es que una vez lleguéis os abráis una cuenta que os va a salir gratis. Podéis transferir también, hacer transferencias internas en Australia gratuitas. Y es muchísimo más como tener una cuenta allí. La tarjeta os llega en pocos días y ya está, ¿vale? No es nada complicado. Vais al banco con la ayuda del colaborador, os hacéis la cuenta y ya está. Y antes de iros, pues la cerráis y sin ningún problema. Entonces, bueno, no os preocupéis que cuando lleguéis ahí podéis usar vuestra tarjeta para pagar. Y mientras os llega la tarjeta australiana y ya está. Lo bueno además, sobre todo, a la hora de trabajar, a la hora de que tu jefe te pague, es mucho más cómodo que tengas una cuenta australiana que no una cuenta española. Y luego también a la hora de hacer pagos y todo, si utilizas una tarjeta española, te cobran comisiones por todos lados. Entonces, lo más cómodo sería abrir una cuenta de banco australiana. Mira, eso se nos ha olvidado decirlo antes. Nos preguntaba, a ver si me ha pasado ya el nombre. Bueno, nos preguntaban por el tema médico. ¿Cómo funciona el sistema sanitario? Eso se nos ha pasado comentarlo antes. Necesitáis un seguro obligatorio con el visado de estudiante. Eso nos lo impone Australia. Entonces, si tenéis un seguro privado en España, ese no os serviría. Ese os serviría como complemento. Pero ese seguro médico que cuesta más o menos 47 dólares al mes, lo tenemos que coger por toda la estancia de vuestro visado. Si estáis 12 meses por 12, por 14, por 6, por los que sean. Ese seguro médico es un seguro de emergencias. Que si tenéis un accidente, estéis cubiertos. Y luego también os ayuda si tenéis que ir al médico, pues es que os reduzcan parte de la factura. Bien no pagáis según si es un médico concertado. O bien tenéis que pagar una parte y luego el seguro os devuelve otra. Igual que con las medicinas. Pero si vais con otro tipo de visado, es muy recomendable que tengáis un tipo de seguro médico. Porque la sanidad en Australia, chicos, es muy cara. Y a uno nunca le pasa nada hasta que le pasa y Dios no quiera que os pase allí y que no tengáis seguro. ¿Vale? Eso es. Sí, porque con el visado de estudiante y la work and holiday, a la hora de solicitar el visado no tenemos que demostrar ningún documento de que tengamos ya el seguro médico contratado. Pero como dice Derta, es súper importante. Porque lo más seguro que es que no nos pase nada una vez llegamos allá, pero nunca se sabe. Y lo mejor es contratar un seguro médico y así andar tranquilamente. Vale, yo creo que podemos pasar. ¿Que más o menos sigo? Sí, yo creo que seguimos. Os decimos lo mismo, ¿vale? Si os quedan más dudas en cuanto a gastos, a costes y demás. También tenemos posts que hemos hecho, tenemos links que os podemos dar con información. Y siempre os podemos asesorar más de lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Pero así nos da tiempo y tratamos un poquito todos los temas. Y ya cuando nos escribáis, pues os ayudamos más personalmente. Eso es. Vale, pues ahora vamos a hablar un poco del tema del trabajo. Como os comentaba antes, con el visado de estudiante podemos trabajar 20 horas los meses que estamos estudiando y jornada completa, horas ilimitadas, los meses de vacaciones que tenemos entre curso y curso. Entonces, el tipo de trabajo que encontramos una vez llegamos a la localidad son trabajos no cualificados. Vale, entonces tenemos que estar, pues eso, preparados para trabajar de camarero, de canguro, limpiando, de lo que salga. Es difícil llegar a Australia y enseguida encontrar un trabajo cualificado de lo tuyo. Entonces, tenemos que estar preparados a hacer lo que salga. Y el sueldo, como comentaba por aquí Carmen, el mínimo, digamos, ahora mismo está en unos 17 dólares la hora, el mínimo. Luego, pues claro, depende al final del trabajo, pues puedes cobrar 20, 23, los meses de semana puedes cobrar más. Pero el mínimo, digamos, estaría eso, en 17 dólares la hora. ¿Y qué más podemos decir sobre el trabajo, Berta? Sí, bueno, los fines de semana en casi todos los sectores de servicio te pagan más el sábado e incluso en algunos más el domingo. Entonces, bueno, está bien, está bien trabajar los fines de semana porque hay veces que la hora que hayas podido trabajar un domingo está mucho mejor pagar que la un día entre semana y también nos ayuda un poquito a tener más sueldo. Y luego, pues nada, como... Sigue, sigue, Berta. Es que te ha oído como en eco, dime, dime. No, sí, decía que luego es muy importante también, bueno, al final la mayoría, claro, al llegar a Australia, claro, lo que os decía, accedemos a trabajos no cualificados por el tema sobre todo del nivel de inglés. Solemos llegar con un nivel de inglés, pues, bajo, intermedio, entonces con esos, con ese nivel de inglés a los trabajos que accedemos, pues son a esos, limpiando, camarera. Cuanto, si tienes un nivel de inglés alto, pues a lo mejor sí que puedes empezar ya a buscar trabajo más cualificado, pero bueno, tenéis que tener claro que no es sencillo llegar y enseguida, pues como quien dice, besar el santo y encontrar trabajo de lo tuyo. Lo más importante, chicos, es la actitud, ¿vale? O sea, que si tenéis una actitud positiva y mostráis que tenéis ganas de trabajar y harlo todo y sois muy positivos, sonrientes, o sea, eso es muy importante para los australianos. Primero porque ellos son muy easygoing y muy relajados, pero también muy sonrientes en general, no sé. Pero la actitud, chicos, es muy importante y no veniros abajo por el hecho de que hayáis dado dos currículos y os digan que no, o sea, seguís intentándolos y queréis realmente ese sitio, volvéis y dais otra vez el currículum y es ir hablando con la gente, o sea, moveros, moveros, ¿vale? Sobre todo eso, echar el, ir con el currículum en mano y repartirlo, porque claro, hay muchas páginas web también como Gumtree, donde suelen poner anuncios de trabajos. Yo siempre les digo lo mismo, que claro, mientras que envías currículum por correo electrónico, en el sitio se van a presentar cinco personas. Entonces, allá como en todos lados también lo que funciona es presentarte en los sitios, preguntar por el manager, entregar el currículum y sobre todo, como decía Berta, pues ser simpático, sonreír y echarle un poquito de morro. Tampoco hace falta, al final, para encontrar trabajo de camarera o de niñera, no hace falta tener un inglés perfecto. Con poder, pues, defenderte y llevar una conversación sería suficiente. Y luego, chicos, también es importante que hagáis currículums diferentes. Si vais a trabajar, vais a pedir un trabajo de cleaner o de camarero, pues que no sea el mismo. Si queréis buscar, por ejemplo, de profesor, porque sea vuestra profesión, pues no pongáis que habéis sido camareros, a lo mejor decir que habéis dado clases y a la inversa, ¿vale? O sea, intentar también venderos y si no tenéis mucha experiencia en uno de esos trabajos, pues siempre a lo mejor podéis exagerarlo un poquito, o tampoco mintiendo mogollón para que luego no tengáis un problema, pero sí a lo mejor adornándolo y luego son las ganas lo que os va a hacer hacer bien el trabajo, ¿vale? Y os daremos plantillas, tenemos plantillas que os podemos dar, una guía también que tenemos hecha de cómo buscar trabajo, ¿vale? Todo lo que podamos os ayudamos. Eso, y luego el sueldo con los trabajos no cualificados, con un trabajo de 20 horas mientras que estamos estudiando, con ese trabajo, como os decía antes, nos da para gastar, para cubrir los gastos del día a día, como alojamiento, comida, pues para unas cervezas el fin de semana, pero no nos da como para grandes lujos, como os decía antes, nos da para mantenernos en Australia. Y luego ya en los meses de vacaciones, en los que sí que podemos trabajar ya jornada completa, ahí sí que podemos hacer dinero, ahorrar, ¿vale? Pero bueno, con lo que trabajamos allá, con las 20 horas a las semanales, podemos mantenernos, podemos vivir en Australia. Nos preguntaba Cristian, si al llegar a Australia trabajando los primeros 6 meses, ¿puedo llegar a cubrir los siguientes 6 meses con lo que pueda ganar trabajando? Cristian, es muy complicado, es una pregunta un poco complicada decir, porque no podemos prever el tipo de trabajo que vas a tener ni lo que te van a pagar. Hay gente que como de camarero gana 17 la hora, como puede ganar 23, entonces es muy complicado que te podamos decir lo que vas a poder ganar. No sé si en esos meses te estás refiriendo también con meses de vacaciones, en los cuales vas a poder trabajar jornada completa, o 6 meses de estudio, no sé muy bien cómo... No es lo mismo que estés estudiando y solo puedas trabajar 20 horas, a que tengas periodo de vacaciones en los que puedas trabajar más, ¿vale? Pero de todas formas sí, iba a decir eso, que nosotros siempre recomendamos tener ya el dinero ahorrado para los cursos, aun incluso si vuestra idea es hacer el pago fraccionado, tener ya ese dinero ahorrado y no contar con que lo que... A ver, a lo mejor puede que sí, que luego ganéis allá dinero y podáis ahorrar para pagar el curso, pero como os digo, generalmente mientras que estáis estudiando, con ese dinero no os va a dar como para ahorrar. Entonces lo importante es, pues antes de llegar allá, tener ya ese dinero ahorrado. Y luego pues para ahorrar y para hacer otro curso, pues mejor que mejor. Pero no recomendamos ir con la idea de, bueno, pues voy a pagar la mitad, porque no me llega ahora el dinero y ya luego con lo que gane allá... Claro, chicos, tenéis que disfrutar también, tenéis que ir allí a disfrutar y si estáis todo el tiempo pensando en que todo el dinero que ganéis es para cursos, vais a estar... Y bueno, de mientras, vamos a seguir adelante un poquito, mirad, aquí tenéis ya un poquito los servicios que ofrecemos desde UCU2. Bueno, siempre, nosotros siempre contactamos con nuestros estudiantes vía Skype, los asesoramos pues con todo lo que os comentábamos anteriormente, los visados, tipos de cursos, qué visado, qué curso, perdonad, puede ir mejor dependiendo de lo que buscáis. Hola, chicos, me había ido. Está bien, ¿verdad? ¿Estás aquí? Sí, que se me ha ido, se me ha enterado esta tecnología. A veces me he quedado colgada. Que no me he ido, no me he ido. Sí, estaba explicándoles un poquito eso, los servicios que ofrecemos, si quieres continuar. Sí, no sé qué habías llegado a decir de los servicios que ofrecemos, si no, si no, me los digo. ¿Qué hacemos? ¿Les asesoramos vía Skype, con la elección de cursos, escuelas? ¿Me he quedado ahí? Sí, os asesoramos un poquito lo que hemos estado viendo hoy, pues os vamos a asesorar en el tipo de visado que a lo mejor os convenga más. Por ejemplo, si queréis ir solo dos meses, pues sería en ese caso el de turista, por ejemplo. Asesoramiento de escuelas, de los cursos que hay. Os ayudamos en todo momento, o sea, el proceso de contratación de cursos y demás lo hacemos nosotros con la escuela, vamos, somos vuestro intermediario, o sea, que nos tenéis que preocupar de no saber inglés, que ya nos ocupamos nosotras. Y luego con el visado de estudiante, pues también os vamos a decir en todo momento lo que vais a necesitar recopilar para poder pedir el visado, os vamos a ayudar con toda la... O sea, el visado en sí lo tenéis que pedir vosotros, porque al no ser agentes de inmigración no tenemos ese derecho de hacerlo por vosotros, pero os ayudamos a pedirlo, lo repasamos con vosotros, para asegurarnos de que todo está bien. Lo hacemos a la vez con el estudiante. Luego tenemos también ventajas para los billetes, sobre todo desde Madrid y desde Barcelona, tenéis ventajas con Emirates y con Singapur Airlines, que eso también os lo podemos enviar por e-mail. Y luego, bueno, nuestro súper servicio de colaboradores, que os recibe ahí una persona cuando llegáis, que eso creemos que es súper importante, cuando llegamos perdidos a un sitio y no sabemos por dónde empezar, todos hemos pasado por ahí. Y la verdad es que es una labor que hacen muy buena nuestros chicos ahí en Australia. Os van a recibir en las 24.48 horas de vuestra llegada, os van a ayudar a abrir una cuenta del banco, a sacaros el Tax File Number, que es el número de la seguridad social para poder trabajar, a tener una tarjeta SIM para el móvil y os van a dar orientación de buscar trabajo y alojamiento, un poco por dónde moveros, por dónde no, cómo hacer, ¿vale? Y es una persona también que vais a tener de referencia, que os va a invitar a los eventos que hagamos, a informaros de los viajes y también de referencia un poco allí, pues por si tenéis cualquier duda, pues también le podréis preguntar y tanto a vuestra listener, ¿vale? Nosotras también estaremos ahí en todo momento, aunque ya estéis en Australia, por si tenéis algún problema, alguna duda, de la escuela, del seguro médico, pues siempre estamos ahí para vosotros, en toda vuestra estancia en Australia, ¿vale? Nos tenéis de apoyo para lo que necesitéis. Tenemos también ahora un calendario que hemos hecho de vuelos, ¿vale? Porque mucha gente nos preguntaba que no quería volar sola, a ver si podía empezar la experiencia con alguien, pues tenéis ahora en nuestra web un calendario de vuelos donde podéis apuntar qué día voláis para que alguien se una a vosotros o a la inversa, o ver si hay alguien que ya ha cogido un vuelo y os unís a ellos, ¿vale? Luego además hacemos barbacoas en las ciudades más importantes, sobre todo más en veranito y organizamos actividades. Ahora en Sidney tenemos, para los nuevos que llegan a Sidney, nuestro colaborador Alex se reúne una vez con los recién llegados para daros tips también para el trabajo y ayudaros un poquito más en ese sentido. Y luego, bueno, vamos haciendo algunos viajes que van variando según el año, ¿vale? Hemos estado dos veces en Fraser Island, en Melbourne y bueno, ese calendario también de viajes lo podéis ver en nuestra página web. ¿Vale? No sé qué nos preguntaban. Nos preguntaba antes, creo que era Laura, nuestros servicios son totalmente gratuitos, ¿vale chicos? Y luego también aquí comenzáis comentando... Ah, sí, bueno, lo más importante es si nos ha pasado a decirlo casi. Sí, bueno, lo hemos comentado antes también, pero sí, son totalmente gratuitos, son las escuelas las que nos comisionan. Y luego también comentábamos el tema de la promoción que tenemos ahora vigente, que ofrecemos tres noches de hostel gratis para los estudiantes que contratéis el curso en el mes de marzo. No significa que tengáis que viajar en marzo a Australia, podéis llegar a Australia cuando queráis, pero tendríais que contratarlo en el mes de marzo, en este mes. Martín, nos preguntas un poco el tema de los costes. Lo mejor es que nos escribas directamente un correo a hello.outsyoutube.com porque al final los precios varían, depende de los cursos. Las escuelas también tienen distintas ofertas que van cambiando y variando y el precio de la semana varía según la cantidad de semanas que escojas. Entonces, daros un precio así no es que no queramos, es que es imposible, porque cada escuela es un mundo y van cambiando. Entonces, es muy complicado, ¿vale? Si nos decís en qué ciudad queréis, cuántos meses queréis estudiar, eso es muy importante saber dónde y cuánto queréis estudiar para que os podamos hacer los presupuestos. Sin ese dato, os vamos a tener que decir como una media. ¿Vale, chicos? Lo digo para cuando nos escribáis y nos podéis dar esa información para ayudarnos un poquito, os podremos aconsejar mejor. Cristian dice, ya me quiere... Cristian, vente, bueno, vente. Yo ahora no estoy en Australia. Yo no sé si Cristian es con quien he estado o con quien he estado hablando o es que coincide que se llama igual. Pero como no os puedo ver, no os puedo ver la cara. Sí, Berta, vale. Pues nada, a ver si ya te decides. Escríbeme y ya lo vemos. Bueno, pues... Bueno, pues... Pues nada, chicos, no sé si... Luego comentaros, chicos. Lo que comentábamos al principio, seguirnos en nuestras redes sociales, estar atentos porque muy pronto habrá sorpresas, novedades, becas... Así que estar al loro, chicos. Y nada, muchas gracias por venir a atender nuestra charla Mepir a Australia y os esperamos allá, en Australia. Claro, cualquier duda que os haya quedado sin contestar, que no nos haya dado tiempo a responderos tanto vía chat como entre Laura y yo, nos escribís y sin problema ya podemos verlo mejor con vosotros. Hacemos Skype, os llamamos por teléfono y ya podemos personalizar un poquito más vuestra experiencia y vuestra aventura, ¿vale? Un placer, chicos. Eso es. Muchas gracias, chicos. Y nada, esperamos veros en Australia. Hasta la próxima. Un besito a todos. Chao. Eso es, nos vemos en... Adiós.